Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pelo y esto es Pelo Juega Aint Nos quedamos en el último capítulo en este acertijo que es como de hielos Y lo que vamos a hacer ahora es poner este rayo congelador Para que congele el agua que pasa por aquí ¡Oh! Me cagué Ok, una vez más Nosotros vamos a subir por aquí Y una vez arriba vamos a poner una rampa en cada uno de los cubos de hielo Vamos a ver, ¿puedo subir? Subí, ok Detenemos el tiempo Llamamos a nuestros cubos Y vamos a poner la primera rampa justo aquí Subimos Y tenemos que poner otra rampa, una rampa dije Aquí, subimos rápido Brinca Y la última rampa aquí ¡Perfecto! ¡Uf! Estos acertijos de... Que te ponen como que presión Que haga dos cosas rápido me estresan mucho Pero lo logramos sin ningún problema Es la primera vez que lo intento, así que ¡Yay! Bueno, vamos a seguir ¡Wow! Unas escalarillas ¿Qué nos llevan? Oh Y supongo que esto nos va a llevar al templo del... Del creador o qué ¡Órale! Ok ¿Y si bajo? Vamos a ver Ah, ok Muy bien Bueno, ya estamos aquí Y podemos llegar a esta parte ¿Y podemos llegar a esta parte o no? ¡Uf! No, al parecer no Pero aquí tenemos el punto de grabar Muy bien Vamos a pasar a este lado No se merece piedad ninguna Piedad alguna Creo Eh, ok Supongo que esto lo va a decir el monstruo ¿Por qué no puedo avanzar? Ah, ya Tenía que brincar Bueno Eh, vamos a ver ¿Qué hable? Ok Y, ok Vamos a seguir ¿Tengo que entrar aquí o acá? Si me voy por acá Mmm Qué raro Ok Bueno Eh, pensé que ya íbamos a terminar con lo de los glaciares Pero no, al parecer Sigue Seguimos estando en el mundo de hielo A ver Esto va a encender los engranes, supongo Y esto va a encender el rayo congelador este ¡Uf! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Y esto va a hacer que se derritan estos o qué? Vamos a moverlo y Ok ¿Esto va a congelar esto o lo va a hacer que se derrita o va a hacer algo? A ver Ok, ok No entiendo absolutamente nada Sé que aquí hay una Una ave Una ave Pero No entiendo Ok, para que avance tengo que sacar los demás Ok ¿Qué tal si Intentamos algo antes de Voy a intentar otra cosa Antes de Eso, quiero salvar esta ave Y para salvar esta ave se me hace que necesito Sacar algo por aquí ¿Pero cómo será? Ajá Va a empezarse a mover Y atraviesa mis cubos Ok Ok ¿Pero qué tal si primero esto? Ah, creo que ya entendí Ok, creo que ya entendí Esto ¡Pum! Ajá Ok Muy bien Perfecto Entonces creo que ya podemos salvar a la ave Sí, creo que sí Ok, perfecto ¡Excelente! Muy bien Vamos a congelar esto Para Alcanzar a la ave Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto ¡Aaah! Nuestra inteligencia En nuestro cerebro Ah 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 Ok, bueno Todo sea por salvar a las aves Vamos Tranquilamente por aquí ¡Uy! ¡Listo! ¡Yay! Bateamos pero ¡Vuela, amiga! ¡Avese libre! ¡Ca! 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 Perfecto ¡Jay! Salvamos una ave Salvamos una ave Creo que me voy a tener que morir Sí ¡Ah! ¿Qué es esto? Porque hay un montón de sombras ahí Y vamos a pasar por estas sombras ¿Qué dicen estas sombras? Vuelve a ellos Únete a ellos Únete a ellos Ah Y todos se van a tirar changos mil Ok Bueno, definitivamente no me quiero unir a ellos Vamos a ver qué es lo que sigue Ok, ok Uff Bueno Esto controla esto Va a hacer que salga el hielo Aquí pondré uno de los ventiladores Esto controla este Y este controla este Aquí tenemos Oh, están juntando todas las dinámicas del juego al parecer Ok Esto supongo que va A hacer que se derrita el hielo Pero bueno, vamos a ver Primero vamos a aprender todo lo que tenemos El fuego Es aquí Listo Creo que ahora sí Muy bien Ok, estos se vuelven negros Qué raro Qué raro ¿Y cómo se supone que yo voy a brincar ahí? Puedo apagar Puedo congelarlos Ok Voy a congelar estos No están súper derechos Pero bueno Y puedo tomar este Y lo pongo acá Ok 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 Los rojos What? Ok, ok Los rojos con los azules Se... O sea, los calienta Se va por aquí Y... Al parecer... Al parecer... Oh, wow, wow, wow Quiero subir, quiero subir Perfecto Ok Bueno Sabemos que nuestro monito no puede... No puede nadar Y... Pero puede hacer puentes Ok Y listo Perfecto 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 Listo Uf, atravesamos ese acertijo Y tenemos un punto guardado otra vez Espero que no haya habido ningunos secretos Yo creo que no... No vi ninguna ave ni nada así Esta área Atente a lo que se avecina Vamos a guardar Asegurémonos de que está guardado Y... Avancemos a lo que yo creo que ya va a ser El... Palacio del creador Wow Wow, wow, wow Me estoy... Me está haciendo daño Hmm Estoy recibiendo daño justo como recibía daño del sol Pero esto es del frío, supongo A ver Vamos a acercarnos a esto Ok No lo puedo agarrar ni llevar conmigo Ok, vamos a avanzar Y si me quedo aquí ¿O lo prendo? Oh, sí, aquí sí Ok, lo que me está dañando es la ventisca Al parecer Esta amiga sombra Ah La sombra esta fue lo que me apagó el fuego No creo Ok, vamos a... No Acá A ver, vamos a ver si... Esto me tiene el daño No, no me cura Tengo que poner el fuego aquí Mmm... Aquí Perfecto Bueno, una vez más Vamos acá Corre, corre La ventisca Muy bien Perfecto Y ahora Avanzamos aquí Ups Ay, debe haber hecho todo pre... Previo, pero bueno Este Y... Y este Muy bien Listo Pues Vamos, vamos, vamos Rápido Eso Casi me muero Vamos a poner fuego para curarnos No Ahí no Esto, el fuego Aquí A ver, salte tantito Ey, nos curamos El siguiente no está tan lejos Podemos avanzar hasta ahí Uy, uy, uy Llega, 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 llega Eso Bueno Muy bien Todo fácil Solo Ponemos este Y vamos Preparándonos Porque Vamos a tener que poner este Pero Ok, lo pongo aquí Y avanzamos No, 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 no Hay que ser más inteligentes Vamos a poner el Ventilador No Ahí no Vamos al ventilador aquí Y una rampiña Aquí Avanzamos Quitamos esta previa rampa Y la vamos a poner Aquí Perfecto Uh No, no, no No puede ser que sea tan difícil llegar Ok Este Aquí que es lo que voy a tener que hacer Ok Vamos a llamar a todos Pero no pensé que fuera tan difícil Un puente, no Aquí Y Brincamos en el puente No No Voy a morir Va a tronar esto No What No Ok Ok Es menos tardado de lo que pensaba Vamos, 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 vamos Wup Y Ya vamos todos Excelente Uh Pum Tararantan Y este acá Vamos Preparar el puente Listo Ahora solo tenemos que preparar el fuego El fuego del amor Uh 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 A ver Muy bien Yay Lo logramos Pero ahora sí Cruzar todo esto Y No estoy seguro que se pueda Pero bueno Una, dos Tres Vamos No te detengas No te detengas Vamos, vamos, vamos Vamos Ah Ya no me hace daño nada Ok Bueno, al parecer la ventisca se detuvo Una peliculita Catsin, catsin Vamos Avanza, avanza, avanza Vamos, marito El poder del samurai Vamos, vamos Este Oye Avanza, ¿no? ¿Qué onda? Ya llegamos hasta aquí Y nuestro monito Está cansado y triste No Ahí va a haber Nuestro amiguito El niño Pero pues rápido, ¿no? Todo en este juego es lento Hasta las catsin Son lentas Vamos Vale Ayúdame Venga Jálame, jálame ¿Qué vas a hacer? Mmm Ok Ok Me dio vuelta Ok Jálame, jálame Yay Eso Venga Qué bueno que nos pusieron toda la escena del mono jalándonos Ok Estamos calientitos aquí Órale El monito sin su bata Y su gorrito Oh Ah Nos prestó su Como que su chamarra Bueno ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo no hay música en este juego, eh? Ok Gracias por el gorrito Y ahora que sigue Gracias, amiguito Ni nada No, no te vayas No te vayas Ok ¿Cómo supone que voy a subir yo eso? Eh, bueno No se ve tan difícil Ok ¿Quién está? Nuestro amigo Y vamos a ver si nos escondió algo para nosotros por aquí No No hay nada No, todo está bien Y bueno Antes de subir yo creo que por aquí le vamos a dejar Se está poniendo bueno esto Yo creo que ya nos estamos acercando bastante al creador Y bueno Si el video les gustó Recuerden dejarme un like Y comentar aquí abajo cualquier cosa que se les ocurra Síguenme en mis otros canales Y en mis redes sociales Pero sobre todo recuerden suscribirse Yo soy Pelu Y esto fue Pelu Juega Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!